Creo que Cinepolis siempre da a los colaboradores lo mejor, el hecho de que nos permitan estar aquí con nuestras familias, que haya todo lo que los niños necesitan, que piensen en niños, que piensen en adultos, que piensen en la integridad, creo que la verdad es raro que las empresas lo den, entonces se me hace uno de los puntos por los que me gusta trabajar en Cinepolis. Siento que es una empresa que invierte mucho en su capital humano, todos estamos muy contentos de servir en algo ahí, y creo que es una de las mejores empresas, no nada más de Michoacán, sino de todo el país para trabajar. Creo que sí es un gran esfuerzo el que está haciendo Cinepolis, porque pocas veces tenemos como la oportunidad de estar todos reunidos, conocer a los compañeros y sus familias, entonces creo que sí es un gran paso para integrarnos todos como familia Cinepolis. Los eventos son muy buenos para que la familia se integre, y sobre todo porque a veces no tenemos la oportunidad de saber en lo que trabajan nuestros esposos o nuestros hijos, no saben cómo es la familia del trabajo de los papás, entonces esto es muy bueno para integrarnos todos como familia y también como empresa. Muy feliz de trabajar en Cinepolis, la verdad es que es una gran empresa, y es un gran orgullo pertenecer a la familia Cinepolis, y no solamente el que yo trabaje en la empresa, sino que también mi familia hace cierta parte. Cinepolis, la verdad es que es un gran orgullo pertenecer a la familia Cinepolis.